D.J. Rob in the mix Hoy nos vamos hasta la ciudad de Anaheim, California A una quinceañera Ahorita son las 10 de la mañana Voy rumbo al U-Haul a rentar una trailer Porque el día de hoy Traemos la portería completa El marco Traemos 6 moving heads Traemos el sonido QSC y DAS Audio Y pues ya van a ver en un ratito más Que tal nos queda el setup Así es que quédense con nosotros Porque este video va a estar bueno Nos vemos en un rato más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la ciudad de Anaheim Vamos a ver que tal está el salón por dentro Y empezar a descargar el equipo Y vamos a instalar Ya estamos listos, estamos preparados Ya tenemos todo el Sera corriendo Tenemos al compa DJ Rubens Otra vez en los controles Así es que vamos a ver como nos quedó ¡Acompáñenme! ¡Vamos a dar un aplauso al señor José Rodríguez! ¡Vamos a agarrar un fuerte aplauso al señor José Rodríguez! Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría There'll be even fruits that somebody else I'd expect to marry you Just a year In the end of the year, I'm going to die 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.